Les leo un poquito, la zona intertropical en la que se encuentra Centroamérica, en el caso Costa Rica, es la más cálida del mundo, o sea que definitivamente es del 100% digamos un 0.0% que caiga nieve porque Centroamérica es muy calientito. ¿Qué onda familia? ¿Cómo están el día de hoy? Yo ya tengo mucho frío, de hecho ya se siente el frío. Yo no sé cómo sea el clima por allá en Costa Rica si se sientan acá los brillazos que tengas que estar bien abrigado o abrigadita allá en Costa Rica, pero ya espero pronto comprobarlo. Te voy a hablar de un tema bien interesante que sé que te llamó la atención. Oigan, ¿qué pasaría si en Costa Rica cayera nieve? ¿Te has puesto a pensar alguna vez si Costa Rica pongamos, supongamos, hay que dejar volar nuestra imaginación? ¿Qué pasaría si te levantas tú que me estás viendo de alguna provincia de Costa Rica, te levantas porque sientes un fríazo, así que un frío, un frío, frío? Aquí en México decimos tengo frijol, tengo frijol, eso es lo que decimos aquí en México. ¿Qué pasaría si tú te levantaras y te asomas a la ventana y dices tengo un montón de frío? Y abres la ventana porque no soportes el frío y veas que hay nieve en Costa Rica. ¿Qué pasaría si realmente Costa Rica fuera un país donde cayera mucha nieve, donde si manejas tienes que traer mucha precaución, fuera un clima muy, muy, muy frío? Yo pienso que estaría como medio locochón o estaría padre, también estaría padre, ¿no? Pero estaría muy peligroso en ciertas partes de Costa Rica. Empecemos a hablar de por qué no cae nieve en Costa Rica. Obviamente en Costa Rica no va a nevar por varias razones. La primera es el clima. El clima es muy calientito. La verdad estuve leyendo que es un país de los más calientes en el mundo. Así que por eso es imposible que caiga nieve. Te platico algo que encontré en internet en el año del 2017, supuestamente... Les decía, encontré en el 2017 una noticia que decía que supuestamente en el Parque Nacional Chirripo, supuestamente nieve. Estuvieron circulando imágenes en redes sociales y videos. Había nieve en esta parte de Costa Rica. En el cerro, supuestamente, habían videos... Habían videos donde se veía la nieve, donde se veía que había caído una cierta nevada ahí en el cerrito. El guardaparque Enzo Vargas supuestamente lo aseguró. Pero no estoy muy segura si él lo desmitió o aclaró que sí había nieve. Así que, pues supuestamente en el 2017 sí cayó nieve en Costa Rica. Además, en el 2016 también tengo que decirles que en el cerro... Este cerro que es muy famoso, tiene muchas historias muy tétricas y muy de terror. También le tengo planeado un video allí de terror y suspenso, pero próximamente ahorita es temporada de relax. Y en este mismo cerro, como les cuento, también hubo varios videos, videos y imágenes que estuvieron circulando que cayó nieve ahí en esa parte de Costa Rica. Además que existen en varias regiones de Laquicia, donde se pueden ver paisajes muy, 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 muy... Se le ve muy similar a nieve, a paisajes donde hay nieve. Y especialmente en las cordilleras de Talamanca y la volcánica central se han presentado algunas, o bueno, se han presentado algunas escarchas que la verdad se consideran... Son las supuestas partes donde lo más parecido es que caiga nieve en Costa Rica. Honestamente, estaría interesante si tú eres de Costa Rica y tú sabes algo de esto. Que me puedas escribir aquí en los comentarios o en mis redes sociales, si tú tienes pruebas, porque estaría interesante. Desmentir si en verdad ha caído nieve en partes de Costa Rica o nada más son puros rumores, pero no hay nada a confirmar. Tú eres tico, déjame si tú has visto nieve o lo más parecido a nieve que haya en Costa Rica. A lo mejor en alguna parte de un volcán, a lo mejor en algún cerrito, a lo mejor en estos cerritos que ya te mencioné. La verdad es que no cae nieve. Bueno, honestamente, lo que yo encontré es que no puede caer nieve por estas razones. Aquí va un poquito de ciencia y un poquito de teoría y un poquito de hipótesis que tiene que ver mucho con las clases de geografía. Les leo un poquito. La zona intertropical en la que se encuentra Centroamérica, en el caso Costa Rica, es la más cálida del mundo. O sea que definitivamente es del 100%, digamos un 0,0,0% que caiga nieve porque Centroamérica es muy calientito. Todo Centroamérica, lo que es Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice o Belice. No sé cómo se pronuncia, Belice o Belice. Todo el conjunto de Centroamérica es muy caliente. También tiene mucho que ver la situación geográfica de Costa Rica y las precipitaciones que tiene Costa Rica en este caso. Que es imposible que genere nieve. Imposible. También estuve leyendo que si llegara a caer nieve, digamos que de un 100%, un 0,1% que caiga nieve, podría ser que sea un volcán, un monte, como tipo un monte Everest o así gigante. O sea que tú digas, está difícil escalar, súper difícil subir. Ahora sí podría haber una pequeña, pero pequeñita, pequeñita porción que caiga nieve en Costa Rica. Porque tiene que ser un lugar súper altísimo, altísimo, altísimo. Como no tienen una idea, le pudiera caer nieve. Como te comento, si tú eres de Costa Rica y tú, por ejemplo, has escalado el volcán Arenal, que creo que es el más alto, o algún volcán de Costa Rica en temporada de Navidad o en temporada donde hace mucho frío. Coméntame si tú has visto algo que se le asemejara a la nieve de Costa Rica o... Y a mí me encantaría que cayera nieve en Costa Rica, pero como les digo, es muy peligroso en algunas partes porque, pues, Costa Rica tiene muchas cuestas. Costa Rica es un país con muchas cuestas. Donde no hay playa, por ejemplo, yo hablo en San José o en otros lugares. Y si hubiera nieve, imagínense lo difícil que debería de ser que una persona esté caminando entre la nieve. Que la nieve es muy resbalosa y cuántos accidentes pasarían por ahí. Porque, pues, obviamente, si cayera nieve, todo mundo, pues, deberíamos de andar en carro. Imagínense, toda la presa, como ustedes dicen, estuviera todo lleno de presa. Tráfico estaría, uy, horrible. Y, pues, honestamente, no estaría tan, tan padre, a pesar de que la nieve es muy bonita. Una, es peligrosa. Y dos, las personas son como... Pues, yo creo que como más aquí en Latinoamérica somos... Somos un poquito peleoneros a pesar de eso. Pues, no sé si las personas estaríamos como en el carro, manejando despacito y ya saben, ¿no? Es como muy peligroso también y también tiene que ver mucho con las zonas. Así que, bueno. Con esto, yo creo que ya hoy llego hasta el final del video. Espero que haya sido de tu agrado. Espero que te haya gustado este video de ¿Por qué no cae nieve en Costa Rica? Espero que te haya gustado. ¿Me hizo falta algún dato interesante o algún dato que tú me quieras aportar? Ya sabes que me lo puedes dejar en la cajita de comentarios o me puedes escribir mis redes sociales. Yo encantado. Con esto me decido que tengas un excelente día. Si estás haciendo frío, abrígate. Tómate un cafecito caliente. Y te mando un fuerte abrazo. Yo soy la Tapatia Grijalva y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. No hay internet, pero a mí no me consta y no me consta que... Que di que... Ay, esa corridita.